Hola amigos, estamos una vez más en un tutorial. El día de hoy les traigo la introducción del canto de César Cetino que lleva por nombre Anoche yo soñaba la venida del señor. El canto se encuentra en la nota de un la mayor, así que sin nada más que decir, vamos por ello. Bueno, entonces la introducción sería así. Bueno, voy a empezar explicándoles lo que sería la primera parte, que sería esto. ¿Sí? ¿Qué notas vamos a presionar? Vamos a empezar presionando un Do sostenido, después un Re, después un Mi, regresamos a el Re y nos quedamos ahí por un momento. Después nos vamos con el Do sostenido para quedarnos con el Si. Lo voy a hacer lento para que puedan observar. Una vez más. Después le sigue esta parte. ¿Qué notas presionamos? Vamos a presionar nuevamente un Si, después un Do sostenido, después un Re, después un Mi, después un Re y nos quedamos en el Do sostenido. Lo voy a hacer lento para que puedan observar. Lo voy a hacer lento para que puedan observar. Después un Do sostenido. Después nuevamente un Re, después regresamos con el Do sostenido a el Si. Lo voy a hacer lento para que puedan observar. Una vez más. Después hace esta parte. ¿Qué notas vamos a presionar? Vamos a presionar por dos veces un Sol sostenido, después un La, después un Si y nos quedamos en un Do sostenido. Lo voy a hacer lento para que puedan observar. Una vez más. Después ya viene la segunda parte de la introducción, que ya sería esto. Vuelve a repetir el mismo pedacito que al principio. ¿Qué notas presionamos? Presionamos un Do sostenido, un Re, un Mi, un Re. Esperamos un ratito, después nos vamos al Do sostenido y al Si. Lo voy a hacer lento para que puedan observar. Una vez más. Después viene esta parte. ¿Sí? ¿Qué notas presionamos? Volvemos a presionar un Si, después un Do sostenido, después un Re, después hace un Fa sostenido, con un Mi, un Fa sostenido y un Mi. Lo voy a hacer lento para que puedan observar. Una vez más. Después hace esto. ¿Sí? ¿Qué notas presionamos? Empezamos presionando por dos veces un Mi, después un Re, un Do sostenido, regresamos al Re, después nuevamente un Do sostenido y nos quedamos en el Si. Lo voy a hacer lento para que puedan observar. Una vez más. Después le sigue esta parte. ¿Qué notas presionamos? Presionamos un Sol sostenido por dos veces, un La, un Si y nos quedamos en el La. Lo voy a hacer lento para que puedan observar. Una vez más. Y por último, ya para finalizar la introducción, hace estos golpes con todos los instrumentos, que viene así. Y ya empieza la alabanza. Que sería la nota de un Fa sostenido, un Sol sostenido y un La. Así. Una vez más. Al poder dominar ya todas las partes de la introducción, ya nos quedaría así. No. Y, ya está. Gracias por ver el video.